El Re... El Rehabilitado Soy una humana, ya me quedo ser un niño Soy un hombre, nena, ya dejé de ser un niño Ya pasó por la pichón, por el casa y ahora vuelvo al hogar He contado las fuerzas y nadie me da un reino He contado las fuerzas y nadie me da un reino Carlos dice Carlos en la espalda, todavía tengo cara de preso Yo no llego, llámate